Palabra del Señor. Porque ha hecho maravillas, su diestra le ha dado la victoria, su santo abrazo. Aleluya, aleluya, el Señor es nuestro rey. Aleluya, aleluya, el Señor es nuestro rey. Muy queridos hermanos, la palabra de Dios que hoy se nos ha proclamado tiene todo un reto tan especial para nosotros en este tiempo en que estamos viviendo una etapa especial en nuestra vida. Y ya hemos entrado plenamente a un tiempo ordinario que se llama el tiempo ordinario litúrgico. Y es una reflexión especial sobre la vida activa de Jesús en su misión. Por eso es la oportunidad de concentrarnos en la enseñanza de Jesús, teniendo más que ver con el reto de actualizar nuestra fe en la vida cotidiana. Hoy escuchamos a Jesús retar a los apóstoles y a nosotros a tomar y cargar su cruz. Pero no como castigo, sino como una búsqueda de uno mismo con el propósito de encontrar a Jesucristo en el camino y estar más dispuesto a servir al prójimo. Y es la realidad en la cual nos encontramos en este momento. El encuentro con Jesús requiere también asumir un compromiso con Él para entender el amor de Dios y para entender el amor del prójimo. En algunas ocasiones el mensaje de Jesús nos ofrece mucho consuelo y en otras nos reta fuertemente dándonos una línea clara y exigente. Porque la presencia de Dios, sí, aplana, ayuda, consuela, pero a la vez también nos compromete y nos es exigente también. Muy importante esto también para cada uno de nosotros. A veces nos gustaría que siempre nos consolaran, pero no querer cambiar nada de nuestras actuaciones. Pero el Señor es bondadoso y misericordioso, pero también nos exige a dar un cambio de vida en nuestra vida, en nuestra manera de ser, en relación con Dios y en relación también con el prójimo. Hoy encontramos a Jesús hablando de una manera contundente. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. Es un reto, es realmente un compromiso muy serio. No quiere decir que el Señor nos está diciendo que debemos abandonar a nuestros padres, a nuestros seres queridos. Es que si no lo amamos a él, pues difícilmente podemos amar también a los demás. Ahí está la gran diferencia. Por eso es muy importante entender el Evangelio, escureñarlo y aceptarlo también. ¿Cuántas veces a nosotros nos queda difícil amar a los demás, amar al prójimo, perdonar, en fin, de una forma u otra, y le echamos la culpa a Dios? No. Hoy lo que dice es porque ustedes se han olvidado de mí. Y les queda difícil también entender el amor que hay que expresarlo, que hay que darlo, aún tomando la cruz con sacrificio. Es posible que queramos pasar a la página del Evangelio de este domingo, porque ya somos cristianos a nuestro modo, no desde la palabra de Dios. Y si escuchamos, sabemos que la palabra de Dios puede destartalar tanto nuestros juicios como nuestros comportamientos. ¿Qué quiere decir? No nos conformemos con decir que somos bautizados, somos católicos. Tenemos que ir a un cambio, a entrar en esa lógica también, a quitar todos esos prejuicios de nuestra vida como seres humanos. La doctrina de Jesús no cabe en la lógica humana. Es doctrina que afecta a nuestro cuerpo y nuestra alma al seguir a Jesús. Y nosotros recordamos a los santos, a los profetas, a los apóstoles y seguramente a muchos de ustedes antes de conocer a Jesús y ahora que siguen a Jesús. Su vida la ha afectado completamente, su cuerpo y su alma. Todo ha cambiado. El verdadero discípulo de Jesús no pone condiciones. No pone condiciones. Ahí está la realidad. Cuando ponemos ya condiciones, ya de ahí comienza a fallar ese encuentro con Jesús y comienza a fallar también nuestra relación humana, también con los demás. Y la enseñanza de hoy es dirigida principalmente a sus discípulos y en verdad a todos los que piensan seguirlo. Hoy, como muchos de ustedes también, quisiéramos tener una vida así como es el ejemplo de las parejas que dicen yo quisiera ser como ese matrimonio de allá. No se trata, es entrar en esa relación bonita y comenzar a cambiar, un cambio de mentalidad, un cambio de actitud y un cambio de conducta. Y eso cuesta y duele. Cuesta y duele. No es lo mismo dar 20 dólares a un pobre que dar un órgano para salvar la vida del otro con amor. Es difícil, cuesta. Para seguir a Jesucristo auténticamente es necesario amarlo sobre todo y sobre todas las personas. Y es necesario mantenerse firme y no quedarse a la fuga para enfrentar las situaciones difíciles. Eso nos cuesta también ante los problemas, salimos corriendo, no los enfrentamos. ¿Por qué? Porque no tenemos la capacidad de asumirlos con responsabilidad y es porque nos falta la sabiduría de Dios, la ayuda del Espíritu Santo. Cuántas cosas, errores hemos cometido precisamente por no pensar, por no reflexionar, por pensar a nuestra manera y no dejar que el Espíritu de Dios entre en nosotros y que ayude a través de los siete dones del Espíritu Santo, especialmente la sabiduría. En otras palabras, es justo y necesario tomar la cruz de cada día y seguirlo. Esto de seguir a Jesús no es solamente de una hora, dos horas, toda la vida, toda la vida. Es necesario valorar la vida, pero también es amarla y agradecer a quien la ha dado. A veces, en esos días de la pandemia nos damos cuenta cómo estábamos acostumbrados a ir a los parques, a disfrutar y todo eso y disfrutamos la vida. Yo soy libre y ahora sentimos todo el impedimento, la impotencia, pero nunca nos acordamos de decir, Señor, quién me dio esa vida tan hermosa que yo disfrutaba y no daba gracias. La lección de Jesús nos muestra cómo la vida abre y florece cuando nuestros pasos sean ejemplos actuales del seguimiento del Señor. Cuando al olvidarnos de nosotros mismos nos recordamos cuánto Dios nos ama. La vida tiene esa marca, cuánto Dios nos ama, cuánto Dios nos quiere. Jesús no nos promete que seguir a Jesús pasos en nuestra vida sea algo fácil. No es fácil, no es fácil. Es un camino que puede llevar a muchas cuestas y al final saldremos fatigados. La vida siempre en medio de todo trae sus aciertos y sus desaciertos, sus fatigas, sus triunfos, sus tristezas, todo aquello lo que llena a todo ser humano. Sin embargo, hay que acudir a Jesucristo en busca de descanso, que es entendible y en verdad es lo que Él nos quiere ofrecer. El confort y el consuelo de Jesucristo nos da, es más dulce en la medida en que nos hemos entregado servicio y dedicado a los más pobres y necesitados, y menos en nuestros deseos. Fíjense, la parte esencial en estos días también de seguir al Señor. A veces hemos aprendido el catecismo de memoria, fin, sabemos el credo, pero nos falta la aplicación y hoy nos pide, es las obras de misericordia, las catorce obras de misericordia, las siete corporales y las siete espirituales. ¿Y cuánto cuesta? Y un ejemplo de las obras de misericordia es perdonar. ¿Cuánto cuesta perdonar? ¿Cuánto cuesta estar con el otro? ¿Cuánto cuesta? Pero el Señor nos da esa parte, experimentaremos la vida plena cuando recibimos como don de Dios y no la cotizamos como recompensa merecida, es algo muy importante. Todo lo que hagamos lo hacemos por el Señor, llegar a esa plenitud como dice el apóstol San Pablo, yo soy importante no por mérito sino por la gracia de Dios. Esa es la parte de que nos sirve nuestra vida y en estos días estamos experimentando todas nuestras impotencias y capacidades. Estábamos en esa parte tan importante de entender que todo lo que tenga es obra de Dios y como es obra de Dios también lo puedo también compartir con los demás, ya sea la oración, el servicio, en estos días, esa solidaridad y esa misericordia. El seguimiento de Cristo comporta renuncias y sacrificios. En muchas ocasiones nos encontraremos en una encrucijada, aceptar la cruz, seguir los valores del Evangelio o la comodidad que nos ofrece el mundo. Ahí está el reto. Esa es la parte que es seguir a Jesús, cuesta. Podemos pensar que no podemos soportar mucho de las cruces con las que han cargado los cristianos, pero tanto a ellos como a nosotros el Señor les ha dicho y nos dice, venid a mí y yo os aliviaré. La resistencia no está en nosotros sino en el Señor. Él está siempre pendiente en nosotros. ¿Por qué asustarnos? ¿Por qué ambicionar cosas que no tienen sentido? A veces quisiéramos en este día y decimos, hoy valoramos la vida, yo no me quiero morir, no me quiero morir. No, primero entre en la dimensión del Señor. La vida es grande, la vida es llena de amor. Por eso estamos trabajando todos para protegernos, porque es que la vida no es mía, es de Dios. Esa familia que yo tengo no es mía, es de Dios. Me la ha dado mi papá, mi mamá, tengo que protegerla. Que apareció esta pandemia, sí, es una enfermedad, pero si nosotros nos portamos bien, si nos protegemos los unos a los otros como familia, porque aquí hay que pensar, es como familia. Y por eso ahí está la gracia del Señor ayudándonos. Y entonces escucharemos las palabras de Jesús, venid a mí y yo os aliviaré. La resistencia no está en nosotros sino en el Señor. Yo sé que en eso dicen muchos de ustedes y nosotros, hemos pensado mucho en nuestra vida y les hemos dado gracias por lo que hemos vivido tan bonito a lo largo de tantos años, pero dale gracias también por el camino que vamos a recorrer y puede ser hasta la vida eterna, estar en esa dimensión, pero siempre, como dice el Evangelio, pasar por el mundo haciendo el bien. Qué bonito, que no pase un día por tener un pensamiento positivo en bien de los demás, porque hoy el mundo no da tanta negatividad como lo vemos en los medios de comunicación, tantas noticias falsas por aquí y para allá, en fin, y no se centran en la esencia de lo que es la vida de verdad. El mensaje de Jesús manifiesta la importancia de la acogida y la ayuda al hermano. Es interesante cuando uno visita a las familias y sale un niño y dice, ¿qué se le ofrece, padre? ¿Gusta un vaso de agua? Es un ejemplo muy lindo de la sencillez, la sensibilidad de un niño. Es lo que quiere decir Jesús. Por eso dice, si no se hace como niño, no entraré en el reino. Tenemos que tener esa capacidad sencilla y humilde de un niño para entender la hermosura y la franqueza de poder servir. No se necesitan tantas cosas. Ser rico para servir. Se necesita ser rico de Dios para poder entender también el amor, el sacrificio y el dolor de los demás. Para ello tenemos que morir al yo. Para que viva en nosotros ese tú que es Dios. Tenemos que morir a ese yo, a esa soberbia, a esa vanagloria del ser humano. Esa vanagloria. Yo siempre les he dicho a veces, en algunas, hablando de la resurrección del Señor, nosotros a veces no comprendemos y no entendemos y no valoramos nuestra vida tan hermosa que tenemos, que Dios nos da todos los días. Y aquí peleamos por cualquier cosa. Si va uno al cementerio, los muertos no están peleando por qué tumba tienen mejor y qué flores tienen mejor. Allá terminó todo. Solamente lo que hizo para Dios en su eternidad y para alguien de los demás. Es desechar los propios planes para aceptar lo que Dios nos presenta. Es descartar las propias ideas para asumir las ideas de Dios. Dios es morir a uno mismo para vivir en Dios y para que Dios viva en nosotros. Es un trabajo, es el ejercicio del Espíritu Santo a través de nosotros que somos inteligentes y sabios por la bondad de Dios. Porque nosotros lo sabemos muy bien. Cuando volvemos y abrimos los ojos para Dios, nos damos cuenta que sin Dios no tendría razón de ser. Y cuando, por eso le cantamos en la Santa Misa sus alabanzas, en fin, porque es que es la presencia activa de la vida de Dios y la vida mía y la vida de los demás. Si tenemos en cuenta que la voluntad de Dios es el plan perfecto que tiene Dios para santificarnos a cada uno de nosotros, resulta fácil entender y practicar todas las cosas que el Señor nos pide en las lecturas de hoy. Esta lectura de Dios son maravillosas, son sabias para orientarnos en este momento de un poquito de temor y de miedo. Aquí está la sanación. Seguir la sabiduría del Señor y seguir la disciplina y la sabiduría del Señor y de esa forma crecer en ella. Recordémosla y meditémosla pidiéndole a Jesús sus gracias para seguirla junto con María Santísima. Perder la vida, morir al pecado, tomar la cruz y morir con Cristo y amar primero a Dios que a nadie. Vivamos esta palabra de Dios. Que el Señor los bendiga. Gracias. Gracias. Gracias.